Hijo de Jenny Rivera publica video inédito de su madre Uno de los últimos momentos especiales de Jenny Rivera quedó grabado Jenny Rivera es considerada una de las cantantes mexicanas más importantes Su legado y voz sigue resonando a través de su música A 10 años de su partida, Chiquis, Jackie, Mike, Jennica y Johnny presentan el álbum póstumo de la intérprete Mismo que forma parte de un homenaje por su carrera Es la esencia musical de Jenny Rivera Para nosotros era importante que el disco no se sintiera como que salió después de su fallecimiento Hicimos que tuviera la esencia de Jenny Como si ella estuviera en el estudio tomando el control creativo Dijo Jackie Rivera Los hijos de Jenny Rivera quienes actualmente poseen el 100% del poder del nombre Marca y herencia de la diva de la banda Lanzaron este 2 de julio el álbum titulado Misión Cumplida Este domingo 2 de julio la fallecida cantante Jenny Rivera Hubiera celebrado su cumpleaños número 54 Debido a esto es que sus hijos lanzaron a modo de homenaje póstumo esta producción inédita de la diva de la banda Desde el pasado 9 de diciembre del 2012 que Jenny Rivera perdió la vida a causa de un accidente aéreo Mucho se ha dicho que la intérprete de Regional Mexicano en realidad fingió su muerte Y esta podría estar viva y siendo protegida por el FBI Tras estos rumores un amigo cerca de Jenny Rivera desmintió que la cantante hubiera fingido su muerte Incluso catalogó a esta teoría como muy fumada Ahora los vástagos del intérprete de la gran señora poco a poco dan a conocer detalles desconocidos sobre ella Tal como ocurrió en esta ocasión que el menor no dudó en dar a conocer un video que publicó en una de sus historias de Instagram Donde se puede apreciar como celebró su último cumpleaños Así se puede apreciar a la representante de Regional Mexicano en su casa Sentada en el comedor con unos mariachis que le cantan las mañanitas Se puede apreciar que porta ropa negra y está sin maquillaje disfrutando del tradicional tema También se puede apreciar a su hija Jenica filmando con su teléfono móvil Oh mi Dios, feliz cumpleaños a nuestra Jenny donde quiera que estés Si hay muerte que me duele es la de Jenny, se le extraña Imagino cuán tristeza es para sus hijos y su familia Si ella supiera, imagino no ha sido fácil Dios les continúe dando fortaleza y muchos éxitos Triste recordar su partida llena de vida Y feliz cumpleaños Jenny desde el cielo Siempre vivirás en nuestros corazones Fueron algunos de los comentarios de los cibernautas Misión cumplida Se trata de un tema que fue dado a conocer de manera póstuma el año pasado Como parte de la celebración de la década de fallecimiento de Jenny El demo de esta canción fue encontrado por Johnny López Hijo menor de la cantante Quien junto a sus hermanos decidieron que Sergio Lizarraga y Pablo Ocampo La produjeran En ella se habla de un amor de pareja que se dio por la perseverancia de una de las partes Pero los Rivera también quisieron enfocarlo al amor que la llamada gran señora sentía por la música y sus fans Y cuéntanos tú que opinas Déjanos tus comentarios Y si quieres mantenerte informado de todo lo que está pasando alrededor del regional mexicano No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales